Ven No sé Qué hora marca el despertador Desperté Con tu corazón Es o no es vos O soy tu amor Estoy hablando bajito No sé Qué hora marca mi corazón Desperté Con el despertador A tu reflejo en cada cosa que veo Las olas del mar me llaman Con tu voz Veo nuestros besos por televisión Vivo solo por tu programación Obsesionado freno mi caminar Obsesionado Y me estoy olvidando por pensar Solo en ti Vivo por amarte la imaginación Tengo tan Obsesionado Alta tensión Ven 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 Ya no vienes más Ven mi amor Estoy así Estoy así Tan solito No sé Ven Que hora marca mi corazón Que hora marca mi corazón Televisión Vivo solo por tu programación Vivo solo por tu programación Tengo tan Obsesionado Alta tensión Obsesionado Tú vas Ya no vienes más Ya no vienes más Obsesionado Obsesionado No vienes más No vienes más No vienes más Todas tensión